Anish Kapoor es uno de los artistas contemporáneos más reconocidos e influyentes en el ámbito internacional, al haber propuesto nuevas estrategias de producción que involucran al arte con las complejas relaciones entre la sensibilidad y el pensamiento, lo oriental y lo occidental. La exposición Arqueología-Biología despliega un recorrido por la obra de este artista a través de sus grandes instalaciones y esculturas realizadas entre 1980 y 2016. El trabajo de Kapoor puede definirse como un acercamiento poético al riguroso estudio del espacio, la materia y la forma, donde lo real, lo simbólico y lo imaginario se combinan hasta encontrar una génesis originaria del objeto escultórico. La exposición, que desde su apertura el pasado 28 de mayo ha sido visitada por más de 400.000 espectadores, tenía previsto concluir el 27 de noviembre. Sin embargo, se quedará un mes más en el Recinto Universitario de Arte Contemporáneo para dar oportunidad a quienes no han podido verla o aquellos que deseen regresar. Notimex.